¿Quieres estar en la cocina nuevamente en compañía de Maru? ¿Cómo te va? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? Muy bien. Me encanta amanecer así, mira, colorida, blanca, pero con ese collar que despierta, ¿no? Sí, que da alegría. Eso es. Oye, tenemos un plato, hablando de colorido, un plato colorido y con mucha energía, con muchos ingredientes. Le vamos a dedicar la cocina de hoy al estado Lara. ¿Qué vamos a preparar? A ver. Esto es una tostada caroreña. Todas las personas siempre se preguntan por qué los platos típicos de cada región, a pesar de que son muy parecidos, cada uno lleva ese nombre que los identifica como estado. Pues en este estado es la tostada caroreña. Divino, naguara. No es ni siquiera arquisimetana, toquillana, nada se pasa caroreña. Así que, ¿por qué se llama así? Bueno, yo presumo que es precisamente porque la arepa va frita. Es una de las grandes diferencias en este plato. Veamos pues los ingredientes que tiene y lo abundantes que son. Sí. Entonces, tenemos nuestras arepas rellenas con el jamón y el queso. Qué rico. Luego, tenemos nuestras tajadas con queso blanco ralladito, bien rico. Muy bien. Siempre ellos utilizan sus quesos de la región. La verdad es que el estado Lara es uno de los estados que son así también regionalistas. Sí, productores de queso y de quesos deliciosos. Y además el azúcar. Su azúcar es el azúcar morena y es en la única parte de verdad donde la consigue en abundancia. Tenemos nuestro quesotelita para acompañar. Unas caraotas que tienen que estar refritas porque eso es lo típico de allá. La carne mechada tiene que estar muy, muy mechadita y las llaman patas de grillo. Eso sí lo he oído, patas de grillo y bien tostadita esa carne mechada. Eso es. Tenemos nuestro cochino, aguacate, tomate y cebolla. Y por supuesto no puede faltar el suero larense. Ese suero delicioso. Claro. Bueno, un plato para desayunar con todos los hierros. Bueno, yo preferiría que lo cenáramos tempranito. Para cenar, dices tú. No, yo. Me dicen los guaros todos que lo cenan. Lo cenan, Dios mío. Yo desayuno con esto. Jorge se lo desayunó. Nuestro camarógrafo se lo comió todo. Eso es. Bueno. No hay discrepancia. Mientras preparamos este delicioso plato, estas tostadas caroreñas. No duden que esto quedó riquísimo, señores. Allí en pantalla están viendo ya la receta lista, finalizada. La tostada caroreña, señores. Miren qué belleza. Dios mío, no. Porque, María Eugenia. Bueno, bueno, pero... Miren, vamos a enfocarnos en el trabajo, ¿sí? Vamos a dar un secretico. Un secretico de la carne. Estas son las paticas de grillo porque hay que mecharla muy, muy finita. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a zancochar hasta que ella esté bien, bien suavecita. ¿Cuál es la patica de grillo? La carnita mechada. Ah, ok. Esta mechadita finitica. Y luego que ya la tengamos toda mechadita, pero muy, muy hilachadita, la vamos a colocar con nuestros aliños, que cada uno tiene su fabulosa receta. Pero vamos a recordar que esos aliños básicos siempre van a ser tomate, ají dulce, pimentón y ajo. Ya lo saben, señores. Ahí en pantalla igual tienen todos los ingredientes para que preparen esta maravillosa receta, este maravilloso plato bastante completo. Yo podría decir completo, pero de más. De más. Bueno, fíjense, ya rellenamos las dos arepas. Si usted le quiere poner una, chévere, pero Jorge tenía mucha hambre y me pidió que le pusiera dos arepas a su plato. Sí, porque yo creo que él en realidad se lo va a almorzar. Mariela se lo va a cenar, pero él en una oportunidad se lo desayunó. Y Mariel se lo va a desayunar, almorzar, merendar y cenar. Bueno, vamos a comenzar con nuestras carahotas. Las carahotas están re fritas. Vamos a ponerle las carahotas. Qué rico. Allí están las carahotas. Perfecto. Tenemos nuestro cochino, que es básicamente chicharrón porque está muy, muy bien frito y tiene su grasita pues tostadita allí. Oh, qué rico. Qué rico. ¿Por qué todo lo rico tiene que ser tan dañino? Dios. ¿Quién dice que sea dañino? Esto es de vez en cuando, esto es de vez en cuando que se puede hacer. El que come esto de lunes a viernes es un peligro. Mira, un tomate salió corriendo y se quiere poner donde él quiere. No, no lo voy a dejar, no tiene permiso. Tomate, quédate ahí, tomate. Aquí está. No abuse tomate. Ahora la cebollita. Aritos de cebolla. Para quien no le gusta, no le pongan cebolla. A quien le gusta, pónganle toda la cebolla que quieran. El vivir es de cebolla. Aquí hacemos un alto y le vamos a poner la sal. La sal, un poquito de sal. Vamos a darle un poquito más gusto. Ya que no tiene mucho, vamos a ponerle un poquito de gusto. Sí, listo, la sal. El aguacate, aquí está. Vamos a ponerle el aguacate con cuidadito que no se nos vaya a partir. Esta comida sería como para cuatro personas. Ay, que no se nos vaya a partir. Mira, saludo a toda la gente de Lara que nos está viendo la mañana de hoy. Y que bueno, está muy pendiente con todas las tarjetas. Oye, ¿qué vamos a hacer esta semana de Lara? Exacto, porque es que la semana completa está dedicada a ellos, ¿ok? Así que bueno, mi profunda admiración a la gente de Lara que tiene la capacidad de desayunarse esto, de verdad. No, o de almorzar o de cenar, lo que quiera que sea. María Elena, yo les decía hace rato que para comerte esto necesitas un protector gástrico, un protector hepático, un protector intestinal. Un protector de codos. Un protector de codos. Aquí tenemos nuestro queso, quesito blanco rallado y seguro que algo me falta. Mira, aquí está, hice un desastre. Hice un desastre. Compren un protector de codos porque van a estar mucho rato así. Lo cierto es que esto es una maravilla, una maravilla y que esto no se puede, no se lo pueden pelar, señores, allá en casa. Mira, nos faltó la carne mechada, te lo dije. Faltó la carne mechada, pónganselo para que termine de completar esta maravilla. Aquí está. Esta maravilla es súper poderosa. Señores, allá en casa los invito a que visiten www.benevision.com, sección portadas. Ahí tienen todos los detalles para que preparen todas las recetas que le vamos a dar. Esta maravillosa semana dedicada, por supuesto, a la gente de Lara, todas las recetas que preparan allá. Mire, es que yo no me aguanto. Grande sorpresa. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo le voy a meter el diente a esta receta. Gracias. 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 Gracias.